Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Cicelo Perdió, el resumen de las noticias y los temas más importantes de la programación de Blu Radio y BluRadio.com David Valero en la producción audiovisual, yo soy Juan Pablo Tibaquira Celis, esta es la programación de Blu Radio. Desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, le ponemos cara a la radio. El próximo sábado arrancamos con en Blu Jeans, también la programación a través de nuestro canal de YouTube en Blu Radio y BluRadio.com Yo soy Juan Pablo Tibaquira Celis, iniciamos con el resumen de temas, noticias importantes en Blu Radio y BluRadio.com El día de hoy nos visitó el alcalde de Bogotá, Fernando Galán, y habló de los racionamientos de agua y muchas cosas más de la ciudad de Bogotá. Hoy, que se están cumpliendo 100 días, ¿qué pasó con los anuncios de movilidad? ¿Qué pasó con el pico y placa? ¿Va a haber definitivamente pico y placa el sábado? A ver, yo pedí un estudio que me entregaron hace una semana, como lo había pedido a finales de marzo, precisamente para evaluar qué modificaciones podíamos hacer. Yo les planteé, hagan una modelación si se puede reducir el horario de pico y placa durante la semana. Yo le doy aquí un informe preliminar, Néstor, de eso. Bogotá tiene más kilómetros intervenidos en obra en este momento, que hace seis meses, y va a tener más kilómetros intervenidos en los próximos seis meses. Entonces, en este momento, reducir el horario del pico y placa no es viable. No es viable, porque tenemos menos vías con una demanda similar o inclusive mayor. Entonces, hacerlo sería un poco irresponsable. En el mes de mayo, el 4 de mayo, el 8 de mayo, arrancamos la intervención de la Caracas, en lo que tiene que ver con el metro. Eso va a ser... Se cierran estaciones, gradualmente. Vamos a cerrar las estaciones de mayor demanda en el sistema Transmilenio, que son las de la Caracas, y las de mayor demanda en la Caracas. Eso va a tener un impacto muy complejo en la movilidad. Entonces, en este escenario, flexibilizar el pico y placa es inviable. Lo que podemos hacer y vamos a hacer es una guerra contra los malparqueados de gestión del tráfico. Ya iniciamos con 327 operativos contra malparqueados, particularmente en Bogotá, pero vamos a multiplicar eso. Porque la gente tiene que ser consciente de que en este escenario tiene que ser responsable de ayudarnos. En el escenario del sábado, nos lo han planteado y yo pedí una modelación adicional para el sábado, que no estaba pensada originalmente, para evaluar si se puede hacer un horario, que me la entregan esta semana, un horario escalonado. Es decir, no tener pico y placa todo el día. No, sino tres o cuatro horas para unos carros, tres o cuatro horas para otros carros, eventualmente, para que la ciudad se mueva el sábado mejor, porque hoy la ciudad no se mueve el sábado. ¿Y por qué usted hace énfasis en las salidas de Bogotá, que son, es cierto, desastrosas? A ver, porque primero es donde más quejas hay, es en las salidas de Bogotá. Y segundo, hemos visto que el pico y placa regional ha tenido un buen impacto y ha funcionado relativamente bien. Es decir, yo sé que ha habido problemas, pero, infortunadamente, o sea, los problemas muchas veces no dependen de Bogotá, sino que hay zonas como a 50 o a 30 kilómetros de Bogotá que tienen embotellamientos por cuenta de embudos o por peajes, diferentes razones. Entonces, pero en la entrada a Bogotá, eso ha funcionado bien. Entonces, tal vez tener, por lo menos los sábados, unos corredores de entrada y salida que fluyan mejor gracias a ciertas restricciones de horario, podrían ayudar a que la ciudad se mueva mejor esos días, que son muy importantes también. Ahora, la gente hace muchas vueltas el sábado, eso hay que entenderlo. Hay que tener cuidado. Mucha gente no puede hacer vueltas durante la semana y decide hacerla el sábado, entonces no se puede hacer una restricción general. Estamos evaluando si tendrá un impacto positivo, una restricción limitada en horario. Sí, pero usted está pensando en el pico y placa, ¿a usted particularmente antes de recibir ese informe le gusta la idea de pico y placa el sábado? Pero no todo el día, no todo el día, sino limitado. Pero, ¿cómo sería por horas? O sea, placa tal, de tal hora a tal hora. Sí, o sea, por ejemplo, unas placas, la mitad de las placas puede ser de 7 de la mañana a 11 de la mañana y las otras de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, todos se pueden mover el sábado, todos pueden salir, les toca adecuarse al horario y el siguiente sábado podría ser alternado. Es decir, las que tuvieron en la mañana un sábado tendrán en la tarde el otro. Y así viceversa. Eso es una opción que se está estudiando y modelando para ver si mejora la movilidad. ¿Y usted cree que eso arreglaría el problema? Los sábados son una congestión brutal, entre otras cosas, desde muy temprano, ¿no? Sí, pero puede ayudar a que se mueva un poco mejor el sábado de la ciudad, a que se mueva mejor. Y sobre todo podría ayudar a que lo hagamos sin restringir por completo la movilidad. Porque es que también decirle a una persona que no mueva el carro durante todo el día el sábado no es viable, eso no se puede hacer. Entonces, yo espero tener este mismo viernes ese informe para poder tomar la decisión el fin de semana. ¿Qué tan largo va a estar este racionamiento de agua? Yo entiendo que usted no es mago y no puede, pues, decir si va a llover o no va a llover. Y la segunda pregunta que tiene que ver con racionamiento es que usted prendió en los últimos días unas alarmas en lo que tiene que ver con el suministro de energía. ¿Cuáles son esas alarmas? Bueno, Felipe, primero, en la primera pregunta yo quiero aprovechar para decirles una cosa. La situación es tan crítica que no solamente está en riesgo si no tomamos este tipo de medidas, la provisión de agua en los próximos meses en Bogotá, sino también el próximo año. Yo no sé si ustedes vieron la gráfica de las proyecciones del nivel de los embalses sistema chingaza para este año y para el año entrante. Para el año entrante es peor que para este año la proyección. Y este año ya es el de peor, digamos, nivel en los últimos 40 años. Entonces, estamos hablando de que esta situación va a ser bastante grave si no tomamos medidas. Nosotros recibimos, por ejemplo, los embalses de chingaza en una ocupación, en un nivel de 40%. Antes no habían estado debajo de 55-60% en los últimos 30 años en enero. Y ahorita la recibimos en 40%. Entonces, ahí ya la recibimos mal. Si no tomamos medidas este año para que... ¿Por qué nadie nos dijo eso antes, alcalde? Bueno, eso es una buena pregunta, digamos así. Ahora, se hicieron, el año pasado hicieron algunas acciones de empezar a traer más agua de Tibitoc, tomaron la decisión y también se contrató el aumento de la capacidad de tratar agua de Tibitoc. Tibitoc es el sistema norte que trae el 25% del agua de Bogotá. Para no tener una presión tan grande en chingaza, que trae el 70%. Eso se empezó el año pasado, sí se empezó. Tal vez ha habido a ser más abierta, digamos, la inquietud públicamente para que la ciudadanía tuviera eso en cuenta. Pero entonces, volviendo a eso, la meta nuestra es llevar los embalses este año a 75% de ocupación en diciembre. Y para eso, Felipe, no solamente se requiere que llueva, digamos, y que tomemos medidas en el corto plazo en los próximos dos o tres meses, sino inclusive durante todo el año. Es decir, necesitamos lograr que llueva mucho todo el año y que eso combinado con estas primeras semanas de restricción nos permitan tener un cambio muy marcado de la tendencia de los embalses, muy marcado. Necesitamos que sea muy rápido ese cambio para poder llegar a 75% en el mes de diciembre y estar preparados para un 2025 que puede ser más crítico que este. Entonces, eso es cuánto puede durar la medida. Mire, yo no tengo, digamos, todavía una definición exacta, pero lo que le digo, Felipe, es que vamos a evaluar cada 15 días cómo vamos. Cómo vamos frente al ahorro diario de agua. La meta es, como ustedes lo dijeron esta mañana, ahorrar dos metros cúbicos de agua adicionales. Y cómo vamos frente al nivel de los embalses y qué tan cerca estamos de la curva para poder llegar a diciembre con el 75%. Desde el mes de abril se incrementa a finales de abril la posibilidad de que haya fenómeno de la niña. Las precipitaciones y eso va a ampliar gradualmente, digamos, el nivel de los embalses, pero necesitamos que sea muy rápido. Entonces, es posible, Felipe, que tengamos una primera etapa con estas restricciones, que después tengamos que hacer unas restricciones, pero más leves, digamos así, o menos fuertes. ¿Por qué no le informa usted a la ciudadanía en este momento? ¿En cuánto tiempo está pensando usted este racionamiento? No, es que no hay una, digamos, no hay una fecha, depende de las lluvias y depende del cambio de consumo. Yo creo que podemos tener un cambio de la tendencia, un cambio de la tendencia en más o menos un mes, creo. Sí. Ahora, y ahí evaluaremos si tenemos que mantenerlo un poco o podemos reducir la restricción. Alcalde, ¿habrá racionamiento de energía para Bogotá? Pues mire, en este momento, no, en este momento, pero no descartamos llegar allá porque la situación no es fácil. Es decir, Bogotá tiene, aparte de la situación, esto se ha mezclado un poco las dos cosas, la situación de agua ha afectado, obviamente, el nivel de embalses que surten de energía a Colombia. Uno, por ejemplo, es el caso del Guavio, que tiene un nivel por debajo del 10%, y eso implica que entonces para Bogotá tengamos que traer energía también, o adicional, energía adicional, de otros lugares de Colombia. Y las redes de transmisión son limitadas. Bogotá tiene, hagan de cuenta, para explicarlo a los ciudadanos, como unas carreteras para traer la energía que son precarias, ya están saturadas. Necesitamos carreteras de mayor capacidad. Se contrataron hace más de 10 años y están atrasadas por diferentes cosas, por discusiones ambientales, por discusiones con comunidades que no quieren que se hagan las torres, y eso tiene frenada la ampliación de la capacidad de las redes de transmisión. Si no destrabamos eso pronto y tomamos medidas pronto, sí tendremos riesgo de racionamiento. ¿Habrá aumento en la tarifa de agua en Bogotá? No. Cuando la gente paga la factura del agua, eso tiene dos componentes. Es un componente que es un cargo fijo y un cargo variable. El cargo fijo lo tienen que pagar todos, digámoslo así. Sí. El cargo variable depende del consumo. Entonces, tiene que haber una reducción, si hay una reducción de consumo. Entonces, no va a haber cambio de tarifa, y la expectativa es que si el ciudadano nos ayuda reduciendo el consumo, va a haber una reducción también de la factura. Claro, baja la factura al final si la gente consume menos, pero no porque cambie la tarifa o el cargo básico de los bogotanos. Eso se queda igual. No sube ni baja. Eso se queda igual por ahora. Ni sube ni baja. Después de hundir la reforma a la salud, ¿qué quiere hacer el gobierno? Esta mañana, en Mañanas Blue, con Ernesto Morales, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, habla del hundimiento de la reforma a la salud y la posibilidad de apelarla. Hoy en Mañanas Blue. ¿Cómo es el tema de sacar vía decreto buena parte de lo que se hundió en la reforma a través del legislativo, a través del Congreso? A ver, Néstor, cuando uno prepara un proyecto de ley, construye una política pública. La política pública tiene que trascender en el tiempo y para trascender en el tiempo voy a poner algunos ejemplos. Hay que hacer unos giros directos, entonces necesitamos una ley que permita que los giros directos queden no solo en el año de un gobierno o en el periodo de un gobierno, sino hacia adelante. Hay que intensificar programas de prevención, reabrir una serie de centros de salud y evidentemente uno quisiera que eso sea una política pública. Por ello presentamos un proyecto de ley que debatimos con el Congreso, que fue aprobado en la Cámara y que en la Comisión Séptima del Senado se le negó al gobierno y al país. Entonces, hay elementos en la jurisdicción, hay elementos en la legislación que permite por un tiempo y mientras seamos gobierno hacer algo de eso, pero no dejarlo consolidado. Entonces, por ello queríamos hacer la ley, no simplemente para adelantar algunos programas, sino para dejarlos consolidados. El señor ministro de salud, con la actual legislación, adelanta algunas acciones que permiten enfrentar la crisis de la salud, crisis que todo el mundo ha reconocido. Incluso cuando hicimos el debate en la Comisión Séptima del Senado, ninguno de los y las senadoras desconocieron la crisis de la salud, desconocieron la necesidad de la reforma a la salud, simplemente plantearon unas diferencias frente a la reforma que nosotros habíamos planteado, frente a la manera de debatirlo, frente a las formas, frente a lo reglamentario o no que había sido la reforma y por eso nos negaron la posibilidad de continuar con esa reforma. El presidente Petro está en la teoría, o el gobierno, usted también, en la teoría de que la reforma a la salud no está hundida y que la figura esa de apelar el hundimiento podría resucitar la reforma. ¿Por qué ustedes creen, si eso nunca ha pasado en la historia legislativa de Colombia, por qué ustedes creen que aquí puede suceder? Porque es una posibilidad que contempla la Constitución y la ley. Cuando una comisión del Congreso niega un proyecto, se puede apelar a la plenaria y la plenaria toma la decisión. ¿Quién lo dice? Lo dice básicamente el reglamento del Congreso. Alguna vez se apeló, la plenaria no aceptó la apelación, pero que no haya ocurrido, no significa que legalmente no se pueda explorar ese camino. Si pueden hacerlo por decreto, se la voy a replantear un poquito, si pueden sacar todos esos temas por decreto, y el gobierno lo anticipa, el ministro de Salud, tiene listos, creo que son ocho o nueve decretos, este de giro directo es apenas. ¿Para qué quieren entonces la reforma a la salud vía Congreso, ministro? Para que la reforma a la salud sea una política pública de Estado y no simplemente de gobierno. Cuando un gobierno saca alguna modificación o alguna decisión vía decreto, eso significa que otro decreto puede reformar ese decreto. Y nosotros creemos que aquí hay un problema en el modelo de atención en salud y por ello queremos construir una política pública sostenible en el tiempo, no simplemente una política pública que acaba un gobierno y se acaba la política. Por eso estamos defendiendo una reforma a la salud. Ahora, es claro que tenemos que generar un proceso de mayor concertación y apenas se terminó el debate en la Comisión Séptima del Senado, no simplemente nos fuimos para la casa a guardar o para la oficina a guardar nuestras iniciativas, sino que las mantenemos sobre la mesa, hablando incluso con quienes votaron la negación de esta reforma para tratar de encontrar elementos que nos lleven a construir la reforma que se sostenga en el tiempo. Pero el presidente Gustavo Petro no se queda quieto y decide iniciar la implementación de la reforma a la salud vía decreto. Hoy en Mañanas Blue con Néstor Morales. El gobierno no se da todavía por vencido con la reforma a la salud. Este es el ministro del Interior explicando cómo intentan o resucitarla o hacerla vía decreto, la reforma a la salud. Pues es que vía decreto ya la están haciendo. Ahora, la tesis del ministro es que tiene que quedar como política de Estado. Pero es que, acuérdese usted la actitud de la ministra Carolina Corcho y la del doctor Jaramillo. Era no conciliar, no conciliar, no oír, no oír, no oír, no escuchar, no... nada. Y se hundió. Y falta ver qué va a pasar con esos decretos en el Consejo de Estado, ¿no? Sí, Felipe. Esa parte, obviamente, eso es un gran interrogante de si el gobierno puede hacer la reforma vía decreto. Porque, obviamente, la natural pregunta es, ¿y si lo podían hacer vía decreto? ¿Por qué apenas lo están haciendo dos años después vía decreto? Claro, claro. Bueno, por ahí nace un gran actor... Bueno, no nace, pero se pone en primera línea un gran actor en esta discusión, que es el Consejo de Estado, como lo dice Felipe. La sección primera del Consejo de Estado, en particular, que es la que tiene que conocer de la nulidad o no de estos decretos, tanto de los de intervención como de estos decretos que está expidiendo el gobierno. Pero, Néstor, a mí me... yo no sé si a usted le gusta jugar pócar. A mí sí me gusta jugar. Y me estoy muy ansioso por ver qué va a pasar en la plenaria del Senado para decidir la apelación del archivo del proyecto de salud. Porque es eso que la gente que juega pócar llamaría un sangriento. Esto se trata, de verdad, finalmente de destapar todas las cartas. Porque el sangriento consiste en que se juega con las cartas destapadas menos una. Por la información que yo tengo, Héctor, esa reforma tiene nulas posibilidades de sobrevivir. Porque, además, son dos legislaturas. Y esta legislatura, sería la segunda, se acaba el 20 de julio. Es decir, fuera de todo, estamos en... ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 8. Hoy es 9 de abril. 9 de abril. El 20 de junio, no el 20 de julio. 20 de junio, junio, junio. Sí, sí, 20 de junio. Sí, sí, sí. Es decir, fuera de todo, estamos ya en el tema contrarreloj. Así que no creo... No, no, yo creo que esa reforma no está viva, pero sí quiero ver el sangriento a ver si el gobierno es capaz de llevarlo a otra comisión. Esa reforma, básicamente, ya le dieron la extrema unción, ya le pusieron padre para utilizar la figura los santos óleos. Es decir, ya está más allá que de acá. Pero el gobierno cree que la puede resucitar, porque el gobierno cree en los milagros políticos. Es difícil esto, porque con la agresividad del gobierno contra los parlamentarios... Claro, pero además resucitarla es imposible por una razón, y es que no resuelve el problema de la financiación, y es que la plata no alcanza. La plata no alcanza ni girándola directamente, ni haciendo decretos de última hora que pueden ser tumbables en el Consejo de Estado, ni tratando de revivir algo que ya votó la Comisión Séptima, no revivirá porque no resuelve el problema que tiene el sistema de salud en este momento, que es falta de plata. María Consuelo, el tema mío, el punto mío, es un poquito más pragmático. Suponga usted que el gobierno, Luis Ernesto, Felipe, gana la batalla, y que el gobierno logra, dicen, ok, ganó la apelación. La mayoría dice que sí. Esto va a, Felipe, va a otra comisión, y entonces el presidente del Senado o el Senado deciden, ok, no va a la séptima, sino va a la comisión tercera, o va a la comisión... Sí, una comisión donde tenga mayorías. Y usted cree que en... estamos en abril, a mayo, a junio, en dos meses... No tiene tiempo. Sí, no, Ernesto, mire, el Congreso... El cuento de los tiempos en el Congreso... Para tramitar la reforma a la salud y se hunde por inanición, como si fuera poco. Es decir, la reforma tiene los días contados porque tampoco le dan los plazos... Pero, Ernesto, los tiempos en el Congreso son muy distintos cuando hay acuerdos sobre los textos a cuando hay choque sobre los textos, como es lo que ha pasado con la reforma a la salud. El Congreso puede ser... puede tramitar una ley en tres, cuatro semanas, si lo quiere, incluso por mensaje de urgencia, cuando tienen acuerdo y lo han hecho en el pasado. Entonces, los tiempos no son necesariamente el impedimento, sino el contenido. Pero yo creo que el análisis que se hace hoy y que hacen muchos senadores hoy sobre la reforma a la salud es muy distinto al que hacían seis hace tres semanas. Es que hoy estamos con 26 millones de colombianos en EPS intervenidas o en liquidación. Es que la situación es de la mayor gravedad. Y claro que esta crisis fue inducida por el gobierno, me parece que es irresponsable haberlo hecho. Pero hoy también recae sobre el Congreso una enorme responsabilidad, Néstor. Si el gobierno entiende que el texto que está hoy en discusión es inviable y hace lo que muchos le han recomendado al presidente y es llevar esa reforma de 170 artículos a una de 10 sobre los pilares básicos que consistan en giros directos, que consistan en mayor prevención y en presencia en zonas apartadas y demás, esa reforma puede ser aprobada. Yo creo que es lo mejor para el país, no podemos seguir sin reforma. Pero lo que están haciendo es lo contrario, quieren revivir la primera, la que pasó en cámara. Estamos en etapa de utopía, no tengan ninguna duda. No sé, no veo cambiando sustancialmente el modelo, entre otras cosas, Felipe, porque lo que están haciendo hoy a decreto es insistiendo en lo mismo. Son los temas más importantes de la programación de Blu Radio, blueradio.com. Esto ocurrió hoy en Mañanas Blue. Jorge Toro, director de ejecutivo de la Unión de IPS en Colombia, habló del decreto por el cual la ADRES queda como pagador en el sistema de salud. Hoy en Mañanas Blue. ¿Conocen ya el decreto con el cual la ADRES queda como pagador en el sistema de salud en Colombia? Néstor, este es un decreto que se venía trabajando ya desde el año pasado. En el momento que se discutió el plan de desarrollo se incorporó, allí hubo una discusión grande en la Cámara de Representantes y en el Senado, en virtud que en ese mismo momento se discutía también la reforma a la salud. O sea, que este es un artículo que quedó con su grado en el plan de desarrollo y se venía trabajando ya varios borradores de este decreto. Para nosotros los prestadores, pienso yo, era una deuda que tenía el sistema para con nosotros. Para nadie es un secreto que el sector salud, nosotros los prestadores vendemos un producto en el sentido de una atención en salud, atendemos a las personas, procuramos que todo el talento humano en salud produzca la mejor atención y calidad, pero estas facturas y estos pagos se demoran hasta 200 días. O sea que en este momento existe la posibilidad de que nosotros podamos entrar a tener el reconocimiento de un porcentaje bien interesante de la facturación y la venta del sistema de salud. ¿Usted cree que el reto es mejorar los pagos en 200 días? ¿Dice usted que es lo máximo que se demoran las EPS en girarles? No, Néstor, hay facturación que se demora muchísimo, más de 200 días, viene toda la gran discusión con el sistema. Entonces esto diríamos que para nosotros es mejorar el flujo de caja. Obviamente usted lo planteaba al inicio de la intervención, es un gran reto del gobierno podernos garantizar a nosotros los prestadores que muy rápidamente vamos a entrar a tener el reconocimiento y pago de los servicios prestados. ¿Y por qué confía usted, doctor Toro, en que van a recibir pagos muy rápidamente? ¿Usted cree, confía en la capacidad de la ADRES para hacer todo este papel, para hacer todo el proceso de facturación y pago más rápido de los servicios en salud? Es que ya se viene haciendo, en el sistema ya el ACPS de régimen subsidiado, ya se venía haciendo el gerio directo a nosotros los prestadores. En este decreto lo que se incluye es el tema del régimen contributivo y de los presupuestos máximos, pero ya el giro directo venía aplicándose en el país con las entidades de régimen subsidiado. Aquí lo que entra es prácticamente a ser todo el sistema que entraría bajo la figura de giro directo. Facturación y pago, sí, pero auditoría, ¿eso lo puede hacer la ADRES? Y que supongo... No, la auditoría como está... Es lo que venían... Sí. Sí, no, la auditoría, como está planteado el decreto, en este momento las EPS siguen haciendo el proceso de auditoría, siguen haciendo el proceso de auditoría concluente, siguen haciendo el proceso de contratación de servicios con toda la red prestadora. Aquí lo que se entra es a manejar el tema de los pagos. Usted atiende y la EPS le va a decir a la ADRES, mire, la EPS X me facturó y me vendió servicios por tanto valor. Por favor, sirvas y pagarle el porcentaje que está establecido en el decreto. Pero justamente en esas cuentas por pagar, que a veces toman muchísimo tiempo, dice usted que 200 días es a veces poco, que pueden durar un año en que les hagan ustedes esos giros, ¿esa demora en esas cuentas por pagar no es justamente por un tema de auditoría por cuenta de las EPS que reciben y revisan cada tratamiento, cada medicamento, cada cosa que se hizo en el sistema para ver si el valor corresponde a lo que se necesitaba? Bueno, en ese sentido usted tiene razón, los profesores de auditoría llevan mucho tiempo en el sistema, mientras yo a mí me hacen la objeción, yo la contesto, vuelven y me la revisan, vuelven y me hacen el ejercicio, eso nos lleva en el día de hoy un tiempo estimado. Pero aquí hay que tener claridad en un tema con nosotros los prestadores, en el ejercicio de la facturación de servicios de salud, la glosa definitiva, o sea el valor definitivo de objeción, en el sistema está entre el 2 y el 5%, que es lo que nosotros resultamos aceptando como prestadores como glosa definitiva, el resto del sistema históricamente. Entonces lo que se está planteando ahorita con el porcentaje es que siempre va a quedar un, diríamos, un colchón de dinero para procesos de auditoría, si a mí mi glosa fue superior a ese colchón, pues en una factura posterior me descontará el proceso. Entonces, como usted tiene las herramientas, a ver si nos ilustra un poquito cómo funciona este mundo. Ustedes, las IPS, clínicas y hospitales, le pasan las facturas a las EPS, ¿cierto? Sí, señor. Así es. Esa EPS. Todos los meses, en unos tiempos establecidos, toda la facturación. Ok. Esas EPS lo primero que hacen es una auditoría. El señor Toro mandó una factura de mil millones de pesos, entonces miran que eso corresponda con la realidad, ¿cierto? Exactamente, que ha habido la pertinencia, que estén obviamente los costos de acuerdo a los valores factados. ¿Cómo es todo ese proceso? Le pediría si es tan amable, nos lo explica. ¿Y qué los hace pensar que el gobierno va a ser más eficiente y más rápido? Mira, Néstor, el tema de la auditoría en el sistema ha sido de diferentes modelos. Nosotros podemos tener una figura que se llama auditoría concurrente y es que aún todavía la tenemos en muchas de nuestras instituciones y la auditoría concurrente es que el sistema, estamos hablando hoy, las EPS, ubican auditores en nuestras instituciones y verifican que efectivamente el paciente esté atendido, que lo que se esté haciendo efectivamente es lo que se le debe hacer al paciente y casi que la cuenta termina saliendo ya con una preauditoría. Lo que pasa en Colombia, lo que pasa en el mundo, sí se lo perdió en Bluradio, Bluradio.com. Crisis diplomática entre México y Ecuador. Hoy en Mañanas Blu, Carla Cruz, miembro de la Asamblea Nacional de Ecuador. Esto que ordenó el presidente Novoa es un atropello del cual hay pocos antecedentes. En Ecuador, ¿ustedes cómo lo están leyendo? Ustedes están enfrentando la crisis naturalmente con México adentro. ¿Cuál es su interpretación? Bueno, ustedes saben que lastimosamente estamos viviendo una crisis diplomática, lo que ha provocado este problema internacional. Como asambleísta por los migrantes requerida por América Latina, el Caribe y África, me parece, lo voy a hablar esto muy personal, que el presidente ha tomado un problema muy inmaduro políticamente. Evidentemente, el gobierno provoca también temas de una mala decisión. Aplaudo que se lo haya detenido a un prófugo de la justicia, que es Jorge Glass, que se tenía que haber encontrado en la cárcel, pero esta no era la forma de acceder a una embajada, que no es nuestro territorio. Entonces, es súper complicado. De hecho, ellos se basan en que están amparados en un convenio, del cual el convenio de Caracas no lo refugia a Jorge Glass. De hecho, es todo lo contrario. Obviamente, el presidente está sobrepasando los límites y no está respetando el convenio de Viena, en las relaciones diplomáticas que se debe de considerar. Ustedes saben que los locales de la misión diplomática son inviolables. Eso es algo... En la historia se puede... Se ha visto esto aquí en el Ecuador. En el Estado receptor también. En la historia de la diplomacia internacional, yo creo que no hay muchos antecedentes. Diputada Zambrano, y usted como integrante de la Comisión de Exteriores en el Parlamento Ecuatoriano, ¿qué hacen ustedes con este tema? ¿Qué capacidad de reclamo tienen ustedes contra el presidente Novoa? ¿O qué les dice a ustedes el presidente Novoa? Bueno, nosotros llamamos a comparecer a la canciller, a la Comisión de Relaciones Internacionales, el día de mañana, de hecho, a las ocho y media, ella tiene que ir a dar la cara y comentar lo que está pasando a nivel gobierno. Ella tiene que llevar todos los argumentos que sean establecidos internamente aquí en el Ecuador. Porque ustedes saben que en esto del Estado receptor, como ecuatorianos, tienen la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger un Estado que no es Ecuador. O sea, nosotros lo que teníamos que haber hecho es resguardar todos los carros diplomáticos y en Estado ecuatoriano, cuando él haya bajado del carro, nosotros podíamos haber detenido, le tenían que haber detenido al ex vicepresidente prófugo Jorge Glass. Entonces, eso tiene que llevar toda su documentación y comparecer ante la Comisión. De todas formas, igual va a ir a comparecer también el ministro de Interior y también la ministra Palencia, que es la ministra de Gobierno. Diputada, ¿qué fue lo que hizo el ex vicepresidente Jorge Glass que ameritara la irrupción en la Embajada, en el Cuerpo Diplomático Mexicano? ¿De qué lo acusan en su país, en Ecuador? Acá la corrupción que se ha llevado durante 12 años en el periodo del expresidente Rafael Correa. Él está metido sobre Odebrecht. Cuando hubo el terremoto aquí en Ecuador, hubo la alza del IVA. Hubo un recaudamiento de dinero y él se llevó, así de fácil, se llevó aquí en el Ecuador. Entonces, veis, esto, todo esto, ya tiene la fiscalía, ya se sentenció también como... Estás como sentenciado y él no tenía por qué pedir ningún asilo político porque él debería estar en la cárcel, de hecho. Y lastimosamente, la diplomacia mexicana y el presidente mexicano dieron el asilo a un corrupto en este caso. Es lo que está pasando en Colombia y el mundo en BluRadio, BluRadio.com, los problemas de Colombia y los problemas de nuestro vecino país, también las soluciones. Pero si será una solución, bueno, Nicolás Maduro pondrá la plata para reactivar el gasoducto y vender gas a Colombia en los próximos meses. El gobierno de Nicolás Maduro está listo para capitalizar a la sucursal en Colombia de PDVSA Gas, pagar sus deudas, que hoy ascienden a más de 29 mil millones de pesos y hacer las inversiones necesarias para que ese gasoducto entre Colombia y Venezuela pueda operar nuevamente y Colombia le pueda comprar el gas a ese país. Según la carta que le envió la gerencia de PDVSA Gas desde Venezuela a la sucursal en Colombia, se certifica la disponibilidad y provisión de recursos bajo la figura de la inversión suplementaria al capital asignado para cumplir el acuerdo de reorganización empresarial, además de los recursos necesarios para el plan de negocios. Hay que tener en cuenta que PDVSA Gas en Colombia está en un acuerdo de reorganización y lo que hoy le propuso el gobierno de Nicolás Maduro a través de PDVSA Gas en Colombia a quienes tienen cuentas que no les han pagado es que les van a pagar toda esa plata antes de un año. Ese es el acuerdo que se firmaría en los próximos días en la superintendencia de sociedades ya tiene los votos de todos los acreedores y solamente falta la formalización. Una vez se cumpla esa formalización comienza a contar dice PDVSA Gas Colombia un año un año es lo que están calculando hoy desde el gobierno de Venezuela que se demorarían en poner a punto el gasoducto entre ambos países. El plan de negocios resalta que se van a hacer las inversiones necesarias para rehabilitar y operar el gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte tramo colombiano tres estaciones de seccionamiento y una tipo terminal en un plazo menor a un año contado a partir de la confirmación del acuerdo de reorganización. Adicionalmente le permitiría realizar las inversiones necesarias para restablecer la operación y cumplir los acuerdos binacionales en materia de hidrocarburos gaseosos es decir el acuerdo que hoy existe entre PDVSA y Ecopetrol para que Colombia le pueda comprar gas a ese país. Ese contrato Néstor está suspendido bajo una figura que se llama estabilización de equipos hasta diciembre de este año esa suspensión se ha ampliado varias veces en los últimos años y si es necesario se podría ampliar una vez más. Desde PDVSA están tranquilos con la figura legal bajo la cual operaría este esquema y dice que ya encontraron el mecanismo tanto legal como bancario para trasladar los recursos que se necesitan hacia Colombia y que la compañía está lista para honrar los contratos vigentes en Ecopetrol y los que pudieran suscribirse. Vamos en consecuencia a depender del gas venezolano ¿verdad? ¿Se acuerda usted lo que ha pasado en la guerra cuando Rusia ha cerrado la llave del gas para Europa? No y hace poco hubo unas molestias por cuenta del gobierno venezolano por un comentario que hizo el presidente Petro sobre María Corina Machado y bueno todo este tema político allí en Venezuela eso no trascendió mucho pero imagínese el día en que el gobierno venezolano amanezca de malas pulgas y diga córteme allá esos 400 millones de barrios que es el 20 40% pero Víctor pero Víctor lo grave pero de momento se necesita vamos a crear una dependencia teniendo gas en Colombia pero se está acabando se está acabando que precisamente es lo que pues claro las competencias que han venido saliendo obviamente si no buscamos pues claro si yo dejo de trabajar pues claro tenemos ganar sí pero en pleno fenómeno del niño tenemos las térmicas funcionando al 40% y de esas térmicas el 70% de las plantas térmicas funcionan precisamente a gas y ahí está el lío que deberían subir deberían estar en este momento las centrales térmicas del país en general pudiendo aportar hasta el 50% de la demanda pero van en el 40% y no pueden hacer el resto porque hay problemas con el gas se necesita hay falta de infraestructura se necesitan nuevos campos porque los que teníamos están en claro declive no se ha vuelto a encontrar un gran yacimiento y entonces se hace falta a mí se me parece bien digamos que de momento esa amistad entre estos dos sirva por lo menos para importar gas pues bienvenido sea porque son 8 de cada 10 hogares que cocinan con gas no solo bien sino necesario es que digámosle a la gente pues para que la gente tenga la información correcta Colombia ya importa gas ha importado gas prácticamente siempre no es que ahora por el descuido del gobierno del presidente Petro y por las obsesiones de Petro en relación con el tema ambiental a Colombia se le acabó el gas no Colombia siempre ha importado gas oígase bien pero dejó de importárselo a Venezuela por los problemas de Venezuela y lo compra en otra parte y entre otras cosas hay múlti no múltiples pero varios proyectos dirigidos a traer gas y poder usarlo en Colombia el mejor equipo del mundo en los años 50 Di Estéfano grande en el mundo del fútbol estuvo por acá estuvo en Colombia estuvo en Bogotá y estuvo en Millonarios bueno esta mañana en Mañanas Blue el periodista y escritor colombiano Mauricio Silva Guzmán habla del documental sobre la historia de Millonarios y quién fue el catalogado o por quién el catalogaron como el mejor equipo del mundo en los años 50 a Millonarios Mauricio ¿por qué el documental se estrenó antier? el documental tiene el documental lo vi ya el documental es un buen retrato de la historia de Millonarios estamos hablando Mauricio año 49 o 50 del año 49 al año 53 que se marca en el año 49 con la llegada de Pedernera con eso se marca el inicio del que se llamó el Dorado o sea esa era en la que hubo aquí una cantidad de jugadores extranjeros de todos los países de Sudamérica e incluso de Inglaterra e incluso ya que hablan los samarios hubo húngaros en Santa Marta también costarricenses arbitrajes ingleses en fin fue una era que yo creo irrepetible Mauricio si no hubiese habido huelga en Argentina hubiese habido Dorado en Colombia no definitivamente no eso fue servido en bandeja para los propósitos de quienes eran los directivos del fútbol colombiano porque inmediatamente mire toda esta historia arranca con Millonarios era favorito para ganar el primer torneo que fue hecho en el año 48 y se llevó la sorpresa de que se lo ganó Santa Fe Millonarios venía a ganar cinco torneos amateurs y estaba convencido de que se lo iba a ganar y no se lo ganó se lo ganó su rival de patio que fue Santa Fe y en ese diciembre del 48 Alfonso Senior presidente de Millonarios en un ataque de ira dijo esto no vuelve a pasar y vamos a ir por el mejor jugador del mundo cueste lo que cueste y donde esté y donde está pregunto y dijeron pues está en Argentina y se llama el maestro Adolfo Pedernera entonces vamos por él y Pedernera era líder de la huelga y precisamente por lo cual estaba en ese momento en conflictos con su club que era Huracán no le renovaron el contrato y ahí deciden traérselo para Millonarios con una plata que era muchísimo más que lo que les pagaban a los jugadores en Argentina pero además con un terrible error digamos práctico que fue no hablaron con los clubes sino empezaron a hablar directamente con los jugadores precisamente por lo cual aquí se hizo una liga pirata apenas llega de Pedernera le dicen bueno quien más podemos traer y él recomienda inmediatamente a Di Stefano y a Rossi y encima de eso dice pero vamos a traerlos a todos yo le puedo recomendar a jugadores al Cali al Bucaramanga y Pedernera ayudó a eso y entonces se vinieron todos para acá indudable Mauricio el documental que va a encontrar que detalles inéditos o que historias puede encontrar el televidente el consumidor de este documental el mejor equipo del mundo no hay muchas cosas inéditas lo primero logramos encontrar una lata que estaba perdida entre patrimonio fílmico y señal memoria que la lograron ubicar en un partido en el que por primera vez se ve al famoso Valera Azul jugando en el torneo profesional colombiano y es un juego que sucedió en 1950 en el estadio Palo Grande de Manizales donde están Di Stefano y Pedernera jugando en Manizales contra el Deportes Caldas que fue el equipo que finalmente fue campeón ese año esas imágenes que yo vi en el documental son inéditas de ese partido en Manizales si son inéditas nunca las había visto nadie aquí y estaban terriblemente mal eso era un borrón cuando nos llegó a nosotros uy hue madre que vamos a hacer con esto pero la gente de Patrimonio hizo un trabajo de restauración impecable y se pudieron rescatar de una manera muy bonita y ahí se ve todo Mauricio a usted le parece mejor jugador Pedernera que Di Stefano pues imagínese que yo nací en mi casa con ese dilema porque mi papá siempre dijo que era Pedernera y mi tío que aparece en el documental siempre dijo que era Di Stefano yo tengo las dudas después de haber leído de ambos y de ambos porque a Pedernera lo consideraron el mejor jugador del mundo de los años 40 no de América sino del mundo y Di Stefano fue efectivamente considerado el mejor jugador del mundo de los años 50 entre lo que hizo millonarios y lo que hizo en el Madrid así que creo que uno tira la moneda y se queda en el aire esta es la programación de Blu Radio Blu Radio a las 10 y 30 de la mañana mañana es Blu con Camila Zuluaga esto es lo mejor de Camila Zuluaga Colombia está al aire sin embargo pareciera que estamos enfrentando una nueva crisis en la negociación con el ELN o en que estamos comisionados bueno estaba planteado un nuevo ciclo el séptimo ciclo y creo que Antonio García o el propio la propia delegación del ELN planteó que ese ciclo iba a ser una reunión extraordinaria uno digamos frente a eso digamos de decir que no va a haber ciclo y una reunión extraordinaria pues y que además el quien va a estar al frente según lo que yo entiendo el propio Antonio García uno diría bueno el proceso se congeló un tiempo o se semicongeló porque de alguna manera los procesos de participación han continuado pero se semicongeló porque han llamado a consultas a todos los dirigentes que estaban en el proceso de negociación y también digamos a los que estaban como delegados del ELN en el mecanismo de monitoreo y verificación pero digamos el tema de los gestores de paz todavía siguen trabajando en los temas de participación o sea por eso yo hablo de que estamos semicongelados en todas maneras ese congelamiento y la situación a una reunión extraordinaria y el hecho de que García asoma a la jefatura puede significar una decisión ya más profunda de descongelar ese proceso lo cual puede ser bueno en el sentido en que se pueda ya avanzar a una discusión sobre el fin del conflicto digamos puede también la otra alternativa de que en lugar de descongelar la cuestión se enrede un poquito más digamos debido a las crisis internas pero eso uno esperaría de que de alguna manera esa reunión extraordinaria sirva para avanzar con mucha más rapidez y con reglas más claras Comisionado Patiño sin embargo hay un punto fundamental que el ELN está planteando y es que no está de acuerdo con la estrategia de paz que ustedes están proponiendo en el departamento de Nariño que vincula al Frente Comuneros del Sur digamos que ese ha sido uno de los puntos de quiebre precisamente en la negociación con el ELN ustedes van a continuar con esa estrategia vinculando a ese frente que pues hoy en día pareciera una disidencia de esa guerrilla no, no es una estrategia nuestra digamos es una realidad ese frente eso no fue pensado que es lo que quiero decir se apareció en el camino un frente del ELN que decide él mismo su propia comandancia hacer un acelerar los tiempos de un proceso de paz y tomar una decisión de paz mucho más profunda de la que está avanzando pero y entonces frente a eso digamos la uno que hace digamos uno como como comisionado de paz que hace decirle no, esperen tantico eso hemos estado haciendo casi un año decirle esperen tantico hasta que la mesa de negociación no decida avanzar y ellos cada vez diciendo no es que ya tenemos la decisión y allá digan no y luego además en el intermedio de esa situación los acusan es de ser unos infiltrados de ser enemigos y entonces ya eso fue generando una ruptura y entonces allí la pregunta es uno que hace frente a esa situación los deja tirados los deja a merced digamos de los buitres o por el contrario digamos uno dice no cuidemos eso que es ese pronunciamiento que está haciendo y sigamos avanzando bueno cuando yo digo buitres estoy hablando de de la gente del MC que está en el Cauca y que está avanzando y tratando de de sabotear ese proceso de paz incipiente que hay allí ah bueno eso que eso quería que hiciera esa precisión se refiere usted a una de las disidencias pero comisionado este parece un punto insalvable el de los diálogos regionales en Nariño para lo ha dicho Antonio García el comandante del ELN que eso es como una estrategia con infiltrados no no hay estrategia digamos olvidemos de eso que es lo que pretende García allá hay una crisis interna una manifestación yo diría que positiva es la de un frente que decide darle celeridad digamos al proceso de paz eso no es claro comisionado pero permítame permítame sobre eso preguntarle estamos en el escenario en que si la máxima comandancia del ELN se niega completamente a digamos a permitir que esos diálogos con ese frente en Nariño se lleven a cabo ustedes pensarían que prefieren hacer el pedacito de paz con los del ELN de Nariño porque con los demás la cosa va muy lenta y a lo mejor no se pueden lograr resultados en los dos años que quedan de gobierno no 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 hay que hacer ambas cosas simultáneamente incluso en este momento estamos mirando la posibilidad de que ellos hablen lleguen a un acuerdo o que por lo menos continúen digamos y manejen sus divergencias de una manera respetuosa estamos tratando de que haya un encuentro entre ese frente y la dirección y desde luego ya es un problema de ellos del ELN de cómo dirimen ese acuerdo pero la idea es que primero por lo menos haya respeto de parte y parte en sus relaciones para poder seguir avanzando sin mayor estormatismo hay un show y es el único show deportivo de la radio con Javier Hernández Bonet y Ricardo Rego Blog Deportivo en Blu Radio y BluRadio.com le ponemos cara a la radio a los deportes al fútbol profesional colombiano muy buenas tardes buenas tardes y se siente derrotado frente a esa diferencia no yo nunca me puedo sentir derrotado cuando expreso mi voluntad y cuando actúo pensando en el fútbol yo estoy tranquilo ayer hablé ante la asamblea creo que lo único que hablé fui yo para mi punto de vista del por qué no compartía la forma como se iba y se estaban realizando las conversaciones ya el viceministro de trabajo dice que hay buenos ánimos para llegar a un feliz acuerdo esos buenos ánimos se podrán mantener durante el transcurso de las conversaciones preliminares o eso va a depender de lo que pida el uno y pueda dar el otro pues Javier en la asamblea el abogado Chapman propuso la forma en como debería realizarse esas conversaciones muchos la mayoría quedaron tranquilos yo no pero las mayorías mandan yo siempre he sido claro y afortunadamente desde el año 19 cuando llegué a la institución he tratado y seguiré tratando de cumplir con todas mis obligaciones con los trabajadores por eso no tengo inconvenientes con el gobierno con el ministerio tanto el deporte como el trabajo y con la agredización yo siempre actuaré y trataré el día que haya dificultades o posibles incumplimientos que pueda uno tener siempre los hablaré diferente y por eso creo que la institución en la cual yo represento pues siempre estará prestada las opiniones que se tengan que hacer para que el fútbol camine como debe caminar hay una cosa y usted me perdona la franqueza igual usted es un hombre también franco a la hora de responder pero hay algo que yo no entiendo en su posición porque yo a usted lo conocí en el hotel Cosmo 100 una noche en la que usted recién había subido la primera presidencia de Independiente Santa Fe llevándole el dinero a un jugador que estaba inactivo Johnny González que tenía un problema de tipo cardíaco Johnny González el zaguero central creo que era de Urabá y Johnny siempre habló maravillas del cumplimiento que usted tuvo porque se opone a que los jugadores de fútbol que no están en Santa Fe y están en otros equipos donde a veces no les cumplen y les maman gallo puedan tener la seguridad que usted le dio por ejemplo a Johnny González No Javier es que yo hasta donde tengo entendido hoy los tiempos han cambiado eso había algunos hechos que sucedían hace 20 25 años cuando comenzamos en el fútbol y hasta donde yo tengo conocimiento los equipos hoy tienen muchos controles para no poderle incumplidas las obligaciones que adquieren cada una de las empresas que participan en la y mayor porque olvidémonos todos somos empresas y todos estamos siendo vigilados y contratados y tenemos que dar reportes al ministerio para tener vigente un reconocimiento deportivo que es el que nos permite poder participar como como equipos en los campeonatos que organiza la mayor que organiza la mayor por poder que nos ha dado a esta entidad la federación porque recuerde que la mayor es un ente que está se delegaron esas funciones porque la función original tiene que ser de la federación entonces hoy en día no creo yo no conozco equipos si hay deudas lo primero que acuden pueden acudir los jugadores con ese con el conocimiento de las autoridades laborales para que se estudie y se analicen las causales por las cuales se incumple yo puedo casi afirmar que no deben de haber muchos retardos en nóminas porque no es así yo creo que todos los equipos están cumpliendo con esas obligaciones hay otras aspiraciones pero es diferente esto hay que analizarlo como yo lo hablaba hace unos días en la policía no podemos comparar Inglaterra con Colombia no podemos comparar Bogotá con Cali o con Santa Marta o con eso porque todo escenario es diferente todo equipo es diferente cada uno quiere obligaciones cada uno de nosotros concreta y hace hace contratos de acuerdo a las posibilidades que uno pueda cumplir entonces no es que me esté oponiendo a lo que pensaba hace muchos años sino sigo actuando en la misma forma que creo que al trabajador hay que respetarlo y hay que cumplir el regreso a casa siempre es mejor con Voz Populi Voz Populi humor y opinión en BluRadio y BluRadio.com Jorge Alfredo Vargas le pone cara a la radio al humor y a la opinión oye no me regañes no vengas a azarar la casa de Nariño de mi alegría con la demolición de tu amargura y mucho menos hoy que vengo más contento que un pastor con datáfono a ver ¿qué es lo que pasa? no lo digo por la tecnología sería lo máximo ¿qué lo tiene tan contento el señor? te parece te parece te parece de ore que me llevé a los viejitos a ver el Eclipse ayer hermano Eclipse con P Eclipse ¿cómo se dice? Eclipse ah bueno entonces correcto el Eclipse el Eclipse el Eclipse el taxi ¿qué es lo que pasa? la PILIPS la pizza no la pizza no pero si se dice pizza porque no le cita pizza usted cuando está en Florencia Italia aquí se dice pizza yo por volver esta cosa un desastre la pizza y la pizza en Florencia no es pizza pizza no pizza o pizza pizza o pizza es la pronunciación correcta pues Vox Populi ¿cómo es don Álvaro? Vox Vox Populi que no es en latín es en español claro Vox Vox entonces vio el Eclipse me llevé a los viejitos a ver el Eclipse ayer eso aunque al principio tuvimos un percance es verdad por más que intentamos no pudimos verlo completamente no le crees que Colombia no se podía ver en su totalidad ojalá fuera por eso Jorge es que nos hizo al frente doña Cabezón y Armando se llama así es Cabezón y Orrego lo bueno es que ese evento le despertó a los viejitos una digamos una una ¿cómo es que llama eso? que uno le da que uno la curiosidad una duda una pregunta una qué una curiosidad que si era curiosidad si no entendíamos no de verdad el evento del Eclipse le despertó a los viejitos la curiosidad por la astronomía que bonito que bonito incluso uno de los viejitos dijo que quería ser astronauta y ahí lo metimos a la NASA pareció otro viejito diciendo que él quería estudiar las estrellas y ahí le regalamos un telescopio muy bien el que si no pudimos complacer fue el que quería observar el hoyo negro no y eso por qué no pudimos conseguir un profesor de contorsionismo hermano no fue tan fácil se va a ir se va a ir porque tiene que ser así de todo de todo aburrido nomás es que todo por el mismo lado porque todos los chistes todos los chistes por el mismo lado partera por ese lado contorsionista si usted quisiera ser astronauta ¿no le gustaría conocer el lado oscuro? ¿de la luna? ¿de la luna? sí pero no es lo que él está diciendo que siempre está diciendo que el sol nunca brilla el sol nunca brilla es un lado es el mismo lado la luna esa cara nunca la vemos los que son peligrosos son los negros porque son los que succionan a planetas y estamos en el del mercurio en el rever en el rever no en el mercurio retrogrado la gente cree que el mercurio está girando al revés y no es cierto no 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 está retrogradando por favor es un efecto visual ahora si de pronto no es cierto ¿cómo? no es cierto pero en astrología se tiene que ver no no pero es que es un efecto visual la gente cree donde un planeta del sistema solar girara al contrario si la tierra girara al revés para hacerme no es una obsesión y entonces se ve como si mercurio se moviera hacia atrás de su órbita pero en la astrología si tiene otros significados que tienen que ver con el comportamiento con el carácter que está la gente furiosa que hay mucho conflicto interno que de pronto las cosas no fluyen que no es gran ambiente sigamos creyendo en esas cosas si de pronto si de pronto tienes la oportunidad de mirar al cielo graba a mercurio ¿a quién? mercurio dijo si por eso que si tienes la oportunidad de mirar al cielo graba a mercurio exacto es mercurio pero mercurio no podría girar al revés que no podría girar es que yo estoy bravo es que a mí no me ha ido bien en el amor es que estoy ganando plata porque mercurio está girando ¿qué les pasa? desde la astrología por favor mercurio póngase fijitas trabajen es más es más estamos viviendo en este momento el mercurio retrogrado entonces cualquier cosa le echa a usted la culpa al mercurio echando reversa ahora el emia y sagitario estamos viviendo en esta hora 5.31 en vez de estar comiendo en la cabina ¿por qué no se pone a trabajar? eso no es mercurio en reversa eso es en reversa ¿por qué no lees los libretos desde antes si estás presto a hacer tu proceso como trabajador eso es un mercurio al revés es que soy un indisciplinado así si quiere lo sigo leyendo ¿qué dice usted? yo creo que lo está afectando el mercurio retrogrado pero además sostienen que es que mercurio va al contrario ¿por qué no será que te está afectando la luna? es la muestra del mercurio es otra cosa ¿por qué no te estará afectando la luna? no se pongan a ser la teoría es que cuando estás retrogradando mercurio todos los conceptos astrológicos que se asocian a mercurio se inhiben entonces es como un efecto contrario por eso hay problemas de la reivindicación hay conflictos desiníbete porque estás plutón estás plutón que ya no existe que ya no está es un planeta pero volvió después a ser planeta ya no ya no ya no estás retrogradando ¿cómo te dirá yo? dile a mercurio que si te ayuda a encontrar la parte donde vas dele reversa dele reversa el libreto lo voy a sacar si sigue con eso a mercurio si esos comentarios están hartos de verdad si usted sabe tanto de astronomía demuestre le voy a hacer un test pero de verdad de sí ¿qué se ve en Saturno? los anillos ¿qué se ve en la luna? los cráteres ¿y qué se ve en Venus? la doña Fufurufanía doña Putria eso es una es una jartena todo por el mismo lado ¿ustedes son Venus? claro todavía existe Venus el curso de inglés de muchos jóvenes todavía existe un momento ¿y por qué saben? porque lo ofrecen todos los programas a mí no me han ofrecido nada George ahí se aprende inglés ¿por qué? oye a Jess oh my god oh my god uy Dios bueno Mercurio de otro lado hágale mire lo que ocurre este tema es muy interesante inclusive me traje al mejor profesor para hablar sobre cosmonautas y es James Rodríguez ay James ¿y por qué James? porque es Gagarin no hombre hombre no es la programación de Blue Radio Blue Radio desde el próximo sábado estaremos en nuestro canal de YouTube desde muy temprano con la programación de Blue Radio con M Blue Jeans Casa Blue Autos y Motos es Blue Radio suscríbete al canal síguenos para que tengas una mejor experiencia de nuestros contenidos yo soy Juan Pablo Tibaquira Celis esto es Blue Radio más que radio la producción audiovisual de Davis Valero chao se cuidan gracias por estar acá chau